¡Suscríbete al canal! Lo voy a mantener Coño, el arma Joder, qué manera de cagarla Qué manera de cagarla más grande ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Voy a dejar que me maten otra vez porque esto es... Esto no es normal, acá acabo de liga No es normal Tengo que llegar hasta esa sala y creo que los ordenadores puedo piratear los Tamagotchi Claro, es que hay un ascensor, pero si pudiera hacer que el ascensor subiera Para luego bajara Pues creo que sería otro camino, ¿no? Vale El fallo mío ha sido que no tenía el arma hasta acá Luego me ha visto el de dentro, creo Sí, el de dentro Uno menos No, no ha saltado No, no ha saltado Ah, sí Después respondo a Hatsun90 A ver Uy, 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 uy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Alma de cántaro ¿Qué estás haciendo? Alma de cántaro Venga Tuito para allá Tuito para allá Tuito para allá Mira, ahí está lo de la alarma Tuito para allá Pero habiendo un Tamagotchi por medio Como que no me voy a molestar yo en... En quitarla, ¿sabéis? Tuito para acá Soy Solid Snake Detrás de una caja Va, va, va No me ves ¡Vámonos para adentro! Perfecto Bueno, es para aquí guardo Si ya la voy a sacar esto Vale Venga, ahora me dan viajero Muchas gracias Ahí abajo Yo no sé qué es eso La verdad No tengo ni idea Ay, me hace falta saltar ¿Estos siguen alterados? ¿Por qué he matado a alguien? No lo entiendo Si es lo más normal del mundo Y a ver cómo se va la puta alarma Creo que ahí sigue estando el mismo tío de antes Sigue estando Sigue estando Y como sigue estando Vamos a hacer algo Como matarlo, ¿no? Por ejemplo Me escondo aquí A ver Aro la puerta Dentro no veo a nadie El tío está por fuera Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Esta magocha se vio raro, ¿eh? Tama gochillo Temer miedo A ver ¿Qué tiene? Nada, me trae esta caca Tú portarte bien, ¿eh? A ver Cuando entran notas A ver ¿Me puede pillar en mitad de la faina pirateando un ordenador, eh? Venga, vaya a estar toda la vida alterado, hombre ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Más jóvenes? No la pare Ese está ahí al lado Ese no entra ni Ni alto vino Ahora voy y se quita el alterado ¿Qué apostáis? ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mierda! ¡Hostia! ¡No me has visto! ¡No me has visto! ¡No me has visto! ¡Hostia puta! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada más grande! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene el Tamagotchi! ¡Uy, uy! Ya está Parece que se van Parece que se van Bueno, no, eso está adentro, ¿no? Sí Venga, fuera de ahí ¡Que tengo que piratearos! ¡Fuera de ahí! ¡Váis! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, uno se ha ido Y el otro está... ¡Ey! 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 ¡Me gustas! ¡Me gustas! Ya está, ¿no? Vamos a empezar aquí a mirar ¡Ey! ¡Es ok! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Piratea! ¡Venga! ¡De puta madre! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Nueve, ocho, siete, tal, tal, tal! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Interactuar! ¡Inutilizar! ¡Aaah! 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 ¡Ya no hay tamagoches! ¡No hay tamagoches! ¡Ya no hay cámaras! ¡Esto dónde lleva? ¡Ahora lo miro! munición y estoy de puta madre a mí a ver esto donde yo estaba aquí antes quería que hay un ascenso entonces esto da igual sí señores total libertad esta metralleta tiene dinero o algo no tiene nada vamos a sacar el tamagotchi vamos a saquear que me llegara a todos sus muertos cabrones con lo bien que os cuidaba yo que sólo dejaba que tuvierais tres mierdas la pantalla y así me tratáis puedo hacerte algo por romperte ya que estoy aquí vamos a investigar un poquito nada más esto es un ascenso pero por aquí no es bueno al menos parece un ascenso ni con tres metros de salto va a saltar eso vale ahí es para entrar y aquí vale pues nada pues vamos para dentro y vamos agachado aquí no sabe que enemigos hay empezamos uno ahí en mi mapa vale vamos a esperar a que se dé media vuelta date media vuelta hijo de puta que te dé media vuelta dicho vamos a piratear esto que no se dé la alarma aquí pero nada hay que llegar y no ok no voy a amar el dinerito joder empiezo bien no llego no llego no llego inactivo perfecto si alguien me ve esa alarma no se activa anda mira voy a pídate a ver que hay 7 9 quieto 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 soy yo que lo pirate a loto 7 9 3 4 4 muy bien hay que hay aquí y ya metralleta nada dinerito algo más otra taquilla no voy a ver al tío todo borracho ahí vale pues nada vamos para allá esto está abierto más taquilla tienen complejo de metal gear 2 todo lleno de taquillas solo que aquí no caben los soldados vale esto es donde da vale hay que ir por aquí como hay aquí y por aquí vamos a mirar por aquí no, no hay nada pues nada seguimos a coger el ascensor S4 claro que sí venga sube Vale, otra cosa que me acabo de acordar Tengo un praxis disponible Pero en vez de... Lo voy a añadir aquí, quieto Caminar y correr en silencio Perfecto Pero luego correr más rápido da igual Correr sin ningún sonido audible Y saltar y caer de cualquier... eso me da igual Pero este... Correr más rápido no está nada mal Pero no es mi prioridad el correr más rápido Ni el caer de cualquier altura sin miedo al irse Ok, vale Tengo la cero, estos dos... ¿Mante usamos el botón de infar? Vale Pero este sí, el de derivado activo a la vez sí que me interesa Guay, ¿y eso qué? ¿Por qué sale ahí? Ey Estoy haciendo ruido, ¿cómo activo eso? ¿Cómo se activa eso? A ver, voy a mirarlo Que automático, ¿no? Es que como aparece ahí Disponible, a ver, en detalles Los usuarios... Activación manual Que encima consume Que no es automático Que gilipollas Lo llego a saber y no lo gasto Lo voy a gastar invisibilidad o algo Joder, que cagada Que cagada Que el praxis más mal gastado Y creo que ahí tengo otro, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, un programa ralentizado A ver, ya que estamos A ver... Esto fuera Nunca he sabido lo que hay debajo Agenda bolsillo A ver, que contraseña me da Ta, 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 ta Esto Una puerta Joder, me ha doliado lo del praxis Me ha doliado lo del praxis Podría descargar... Podría descargar pantalla, tal vez, pero bueno Esa pantalla, me refiero a la partida Pero como que paso Bueno, ¿se puede piratear? Sí O sea, lo mejor era... Quería preguntar, ¿tiene contraseña? Vale, hay que ir hasta ahí abajo Ok, perfecto Vale Vamos a intentar coger lo que hay ahí abajo Y de camino mandamos pan Ala, perfecto Y... Y un... Y un virus nuke A ver qué hay aquí Aparte de sepe, bueno, lo cogemos como munición Las dos para la maturidora Batería para energía sepe Eh... Esto está lleno Y esto Pero antes de entrar ahí... Claro, esto está... Esto está electrificado, pare Vale... Yo creo que no tengo inmunidad contra... Porque ahí arriba hay cosas interesantes Tendría yo que apagarlo o algo, ¿no? Vale, o sea, que cojo esto... Para que me dé lo de viajero Digo yo... Ah no... Esto... ¿Dónde me está metiendo? Bueno... Bueno... Dinero... Tenía dos salidas eso... Y ya está, ¿no? Ya no hay más nada... Y esto que... No sé de dónde se llega... A ver... Esto es donde yo estaba antes, vale... Perfecto... Pues nada... Vamos afuera... Pero voy a ver si puedo... Saltando aquí... Que no me fío... Si salto... En plan... Las hamburguesas de... De un mono amarillo... ¿Creéis que llegaría ahí? No sé yo, ¿eh? Yo creo que voy a morir de una manera... Vea tú... Vea tú... Vea tú... Si es que llega hasta ahí... No, 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 no... Esto... Esto no tiene buena idea, ¿eh? Yo no tenía por ahí algo para... Que el eléctrico no me hiciera pupa... A ver... Esto es para el brazo... No... Transmisibilidad... Visión inteligente... Es que me suena... Un brazo eléctrico no... Porque esto es sólo para... Y la electricidad... Y la electricidad... ¿Quieres decir que no me va a hacer daño la electricidad? A ver a tú... Vamos señores... Vamos, vamos, vamos... ¡Wiii! ¡Qué bueno! Voy aquí montando... El parque de los muñeques... De Lego... Con las piezas... Y los bloques... Y ahora... Y ahora... A ver a ver que estoy aquí... ¿A dónde voy? Sí, tengo que montarlo... Tengo que montar aquí las piezas de Lego... Ahora salto tres metros, ¿eh? Total... Para ver qué hay aquí... ¡Ojo! ¡Ey! ¡Mal agarre! ¿Eso qué es? ¿Eso casillo? Bueno... Está ahí por aquí... Y... Vale... Caja... Aquí... ¿Detrás tú y hay algo? No... ¿Dónde estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo yo? ¡Uy! Vale... Ni con tres metros... Salto hasta ahí, ¿no? A ver... Está aquí... Ok... Y... 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 Yo... ¿Qué pasa? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Te chocas con el techo, no... Pues sube, tío... Sube... Sube... Vamos a ver... Y... Ahí está... Ahí está... Me ha costado... Me ha costado... Me ha costado... A ver... Todo este esfuerzo... ¿Para qué sirve, eh? Pero como no sirve para nada... Ey, mira... Esto es... Lo que nos lleva abajo... ¿Os acordáis? ¿Dónde he cogido...? Vale... Eso hay que abrirlo... Pues entonces... Como que no lo abro todavía... Hay que investigar... A ver... ¿Qué nos dan? ¿A qué encontramos? Esto... Nada... ¿Liajero? Claro que sí... Yo viajo hasta durmiendo... Eh... Las dos... Perfecto... Munición para armas que no uso... Mira qué bonito... Qué bonito es... Tokio... China, que diga... Qué bonito... Ah... Parece Coruscant... Mira ahí Peña, eh... Sí... Vale... Pues nada... Ahora hay que pulsar esto... Y esto tiene mala pinta... Porque si uno se puede esconder aquí... Ey... ¿No me deja? Entonces no tiene mala pinta... ¿Qué es lo que estás buscando exactamente? Algún tipo de registro de vigilancia... Van Bruggen ha dicho que lo había escondido en un servidor... Se referiría a la sala central de datos... Muchas medidas de seguridad... Estará un par de plantas más arriba de donde te dejen los ascensores... Los primeros pasillos que cruces son públicos... Así que procura mantener las armas escondidas... Sí... Recibido... Competente... Encontráis a mí... Vale... Que son públicos... Entonces que lo tenga todo escondido... Ah, vale, vale... Sin problema... Está autoguardando... Perfecto... Menos más... Podría encontrar gente amistosa... Vale... Vale... A ver... ¿Qué pasa ahí? A ver... Ahí salgo tú... Debes de ser de los recién ascendidos... Claro, claro... Los obreros aumentados físicamente suelen estar en el depósito de crío almacenamiento... En el nivel inferior... Vale... Es inaceptable... Debo ir al laboratorio de Lijeng de inmediato... A ver si este me da alguna misión... Comprendo que he sido yo el que he perdido la tarjeta de acceso... Pero su trabajo es darme una nueva de inmediato... Tengo una fecha límite que respetar... No sé si has perdido tu tarjeta de acceso alguna vez... Pero resulta muy frustrante intentar conseguir una nueva... Seguro que al personal de seguridad... Bueno... Lo de andar sigilosamente... O sea... Lo tiene que activar manualmente... Aunque yo no sé cómo... Así que intento sacar esta chocolatina... Vale... Vale... Le doy un buen tirón... Y la máquina expendedora empieza a volcarse... Ah... Mierda... Mierda... Es cierto... Vamos a mirar el mapa... Estoy ahí... Ahí... Estoy aquí para allá... Entonces vamos a investigar un poquito todo esto... Antes de entrar al sitio... Como siempre... Pues mira lo que yo hago con las máquinas expendedoras... Chaval... Te te las tiro en la cara... Y te quito 3 años... De vida... Bueno... Estamos aquí en la clínica del dentista... Del futuro... Y esto... Ajá... Y ajá... Bueno... Mira... Mira... Entonces saca los dientes... Que ni para qué... Bueno... Vamos a piratear esto... Esa es mi novia moviendo su silla... Sigilosamente... Sí... Mira... Mira... Es que mi novia es muy sigilosa... Sí... Soy sigilosa... Loza... ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡3, 2, 1! ¡Hala! ¡Qué de cositas! ¡Ábrete sésamo! ¿Eh? Hay una cámara... Mala... Bueno... Aquí no... O sea... En el otro lado... No sé ni para dónde estoy yendo otra vez... Pero bueno... Da igual... Esto... Ajá... Nada... De nuevo... Por aquí había otro ordenador, ¿no? Para piratear... Oh... Es cosa mía... Para hacerla... Oh... 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 Madrigal... Eso sí... Está bien... Ah... Por aquí no puedo estar... Pero ya... ¿Dónde me estoy metiendo yo ya? Esto me llevará por aquí... ¿Eh? Pero es que antes quiero investigar ese sitio... A ver... El crisante... Ajá... Nada... Lo mismo... Me hice lo mismo una y otra vez... Ahí hay sitio... Ahí hay sitio... Ahí hay para entrar... Vale... Ahora vuelvo... Ey... Esto no lo he visto... Así... Esto me va a piratear otra vez... Bueno... Pero piratear no... Te hice lo mismo una y otra vez... Una y otra vez... Hostia... Y si salgo ahora me deten tan como... ¿Intruso? No... Uy... Uy... Bueno... Vamos a mirar entonces que hay por aquí, ¿no? ¿Puedo entrar por aquí? ¿Me verá mal? ¿Me verá mal? ¿Me verá mal? Creo que no, ¿no? Vale... Ok... ¡Hala! Caja... Mala... Caja... Mala también... A ver dónde lleva esto... Mala... 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 Que de cosita... Que de cosita hay aquí... Que de cosita... ¿Dónde estoy ahora? Ah... Bien, bien, bien... Esto sí quería verlo bien... Y luego me quedará ver... Estas dos salas... ¿Vale? Y entonces... Es cuando yo me meto por aquí... Para que aquí... Me meto como enemigos... O sea que... Vamos a tener cuidado... Tardo tranquilizante... Vamos a tener cuidado... Porque como vean desde fuera... Que es lo que acaba de pasar... Me cago... Y eso está arriba... Ostias... La acabo de cagar... Podría haber esperado que entraran... Como la... Anda... Que encima tienen un tamagotchi... Ostias... Me han visto desde fuera... Vale, vale... No hay nadie, no hay nadie... No, 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 no... No hay nadie... Si eso estuviera más accesible... Sería más fácil de huir... Joder... ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran? No lo pillo... Joder... A ver... Joder... Venga... Que quiero cogerlo de arriba... Verá tú cara... Que estoy ahí... Parece que no entran... Me ven... Pero no entran... No pueden o algo... Pues nada... Cara... Aquí yo... Ahora... Ahora me mata... Mientras ha pirateado esto... ¿Qué apostáis? Verá tú... Vale... Eh... Hay que ir... Hasta ahí abajo... Vale... Como esto controle al tamagotchi... Y lo ponga de enemigo... ¡Bueno! La que voy a armar... Aquí... Enviamos spam... Ahora va un poquito... Lento esto... Acceso... Un tamagotchi... Para ti no hay... Jajajaja... Miren... 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 Vale... Primero la cámara... Desactivar... Y ahora va el tamagotchi... Enemigo... Miren... 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 ¿Dónde está? Ajajaja... Ese es mi tamagotchi... A tomar por culo a todo el mundo... Ajajaja... He tomatado a todo dios... Mira... Miren... Miren... A... Que se ha ha cargado la ventana... Hijo p***... Era mi tamagotchi... al menos es que se puede romper el tamagotchi esto no lo he visto hay más peña ya no hay cámara anda mira, una gente de bolsillo he escogido a hacerse el laboratorio de Lee creo que ya está pirateado perfecto que está lleno todo no lo guardé estoy liando ya vale, veamos que más hay por aquí esto solo para que no quiero que haya testigos a ver, uh, analgésicos que importante que no hay que, ah, que no hay energía que eso va gastando energía munición para el tifón coño, paquete energético whisky y virote de ballesta que de cosita, no bueno, ahora mismo tengo a toda la compañía en, en alarma ya se cansaran vale, perfecto y por aquí hay algo más parece que no no sé dónde está aquí la alarma macho, es que hay, es que hay demasiado civiles por el momento vamos a ir quitando esto está guardando la por ahí escucho algo mecanizado y creo que es un robot que está ahí arriba otro tamagotchi que tendré que dormir bueno, dormir controlar y todo el toquecito que les da bueno sigo en hostil para siempre para el fin de los días a ver, esto ahí he estado yo o sea que no voy a molestarme en piratearlo ni por los puntos de experiencia vale ahí tengo que ir o sea que todavía no entro aquí está primero reinicio y ahora pirateo nivel de acceso a uno o sea que está fácil ahí está joder vamos perfecto inactivo y ahora estoy por qué si ha apagado ese hombre bueno al menos ya no irá la alarma vamos a que de peña muerta voy a descarar a la otra bueno ya están alterados ok esto esto ahora el mapa pues nada ahora sí que tengo que entrar por aquí es que no pienso ni piratear la puerta oh dios por ahí se ve creo que están detrás de la puerta vamos a apagar entonces vamos a apagar entonces lo metemos por aquí vale vale perfecto si no me dais tú estás quedado sin carne de padre de momento ahí está uno con la galning que te veía a disparar y no para sí sí utiliza todo lo que quiera ¿dónde está? ¿dónde está? sal te digo yo a ti flipado ah no lo ha matado venga ¿dónde estás? ahí está sal ratita otro menos me queda uno es de la galning ah mira me he dicho la cabeza subila un poco subila un poquito a la recta guardia sal de una vez creo que con la pistola tengo más puntería a ver me vea como quita este arma me vea como quita ¿dónde se ha ido? puedo ir por detrás ala ya está todo muerto escopeta quiero registrarte escopeta electrónico ahí está pero esto que es una oficina de policía me recuerda a eso perfecto perfecto que de cosita bueno voy a mirar en el mapa donde estoy vale estoy aquí hay tres alas vamos a piratearlo todo y luego salimos por ahí se escucha un tamagotchi y si escucha un teclado es mi novia por cierto mierda la he cagado no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo vale pues nada piratea para nada la experiencia ya está a ver que tenemos aquí abrete y otra sala a ver que vemos vale eso está ahí todo va a venir para acá que tengo dos cosas que piratea encima dos nodos de esto ay que eso no me deja esta vez si que no me da tiempo señores no me da tiempo ni de coña venga ah pues si joder siempre digo que no me da tiempo y me da tiempo vale aquí está eh coño torre esa cámara desactivada ya robots primero enemigos a ver si hay alguno si hay alguno arriba el robot lo matará y si no pues lo desactivo ey ya está es muy tarde para ti vale quería abrir esto todo para mi no escucho jaleo arriba con los tamagotchi o sea que lo voy a desactivar a malos enemigos ya los mato yo y aquí cajón perfecto bueno veamos que me va a ir por aquí ¿verdad? esta era la sala principal aquí un montón de cositas pero es que pirateando el ordenador me va a quedar aquí un huevo o sea que lo voy a dejar aquí entonces que pesado nota se va a callar otra banda de la norma cajón muerto bueno si es que si es que ha sido este seguro mira con los brazos dorados pues lo que voy a hacer señores es dejar aquí el vídeo voy a básicamente piratear los ordenadores todos los que hay y luego ya pues el próximo día sigo grabando voy a terminar de piratear esto venga vale conseguido inutilizar y ya está y luego ya pues sigo grabando por aquí ¿no? por donde lo he dejado que sería pues mirando a ver donde está tengo que subir por la escalera vale pues ya empezaría el próximo día y por la escalera pues nada señores que por aquí se acaba por hoy espero que os esté gustando yo como ya he dicho un montón de veces estoy enganchado así que nada un saludo y hasta la próxima y más